Ahí fue. ¿Listo? Listo. Listo. Adiós, mi bella criatura. Mañana me voy de aquí. Mañana se va tu prieto. Tu prietito ya se va. Tendrán la despedida. Ya sabes si volverá. Mañana que no te mire, sabrá Dios qué voy a hacer. No más suspiré y suspiré, pensando en tu querer. Mal allá la suerte ingrata, mal allá tanto pena. Aunque esta pasión me mata. ¿Quién sabe si volverá? Mañana se va tu prieto. Tu prietito ya se va. Ven darle la despedida. ¿Quién sabe si volverá? No más depiverá. Le apague. Pues esto. La habla consecuera.